Las autoridades del Ministerio de Salud Pública declararon alerta en cinco departamentos debido a la cantidad de personas que sufren de una extraña enfermedad neurológica. A la fecha tenemos 49 casos ingresados en el BROS. Tenemos dos fallecidos ya reportados y confirmados como con causa básica en Gran Barret, pacientes de 43 y de 20 años de edad, masculino y un femenino, ambos fallecidos en el Hospital Regional de Occidente. Esta es la declaración oficial de las autoridades del Ministerio de Salud Pública sobre el impacto que ha ocasionado la enfermedad neurológica en Retaluleu, Escuintla, Coatepeque, Quetzaltenango y Xuchitepeques, en especial este último departamento. Los casos han incrementado en los últimos días, lo que ha llevado a una emergencia sanitaria. Actualmente hablamos de que estamos en una investigación de alrededor de 14 casos adicionales que tenemos que investigar para ver si entran en este gran bolsón que estamos haciendo de la investigación relacionada con los departamentos particularmente de Xuchitepeque, Retaluleu y Quetzaltenango, principalmente como ustedes saben, el departamento de Xuchitepeque. Las autoridades de salud aclaran a la población que la enfermedad neurológica aguda no es contagiosa. Explican que es un trastorno poco frecuente que afecta a los nervios que controlan el movimiento de brazos y piernas. Los casos se presentan una o dos semanas después de tener fiebre, diarrea o síntomas respiratorios. Los principales síntomas son debilidad en los músculos de la cara, sensación de hormiguero o adormecimiento en brazos y manos. Además, debilidad progresiva en las piernas. Las autoridades recuerdan las medidas importantes para cuidar la salud. Lavarse las manos, mantener el higiene al cocinar los alimentos e hidratación adecuada. En este último caso, se recomienda consumir como mínimo ocho vasos de agua al día.